Jugar y encima haciendo una actuación así, pues genial. Sí, bueno, muy contento de poder haber ayudado al equipo a conseguir la victoria, de haber hecho un buen partido y de que, sobre todo, que los tres puntos se hayan quedado bien en el Belmonte. ¿Cómo te encuentras a nivel físico después de la victoria? Bien, yo creo que fue una acumulación de tensión, venía de estar sin competir. La verdad que el domingo era un partido importante para nosotros, nos jugábamos mucho, un buen rival y, bueno, al final, pues el cuerpo aguantó hasta cierto punto, tenía unos calambres, unas rampas ahí en los gemelos y, bueno, es cuestión de gestionarlo bien, de descansar, de recuperar y ya para el próximo partido, pues si Dios quiere, pues estaría disponible. No debe resultar fácil nada, poner tanto tiempo sin jugar, el estar ahí, además hacerlo bien, debe costar. Bueno, al final, es para lo que entrenamos, ¿no?, todos los días, ¿no?, la posición de portero es un poco distinta, porque si no entra desde el principio, pues es probable que no juegue y, bueno, si tu compañero es el que está jugando, pues tú lo más normal es que estés un tiempo en el banquillo, ¿no? Pero al final tienes que intentar entrenar todos los días a tope para que cuando llegue la oportunidad de estar preparado y, bueno, creo que es mi caso, creo que así he intentado demostrarlo y, bueno, al final, pues voy a intentar seguir entrenando a tope para que el Ministerio siga contando conmigo los máximos partidos posibles. Fue un poco de sensaciones, ¿no?, volver a la titularidad, realizar un buen trabajo, tener el reconocimiento del público que te aplaudía rabiar en el cambio, en fin, era todo especial. Sí, la verdad que fue una tarde muy bonita, ¿no?, llena de sensaciones, como tú dices, también era el primer día que competía en el Belmonte con público, porque hubo pasado jugado en un partido, pero no teníamos a nuestra gente y, bueno, la verdad que fue bonito, creo que fue una tarde, la llamaría especial para todos por la importancia del partido y por cómo se dieron las cosas y, bueno, espero que haya muchas más aquí en Nalocete. ¿El equipo va el viernes? Bueno, Lidia, no sé si es un apicate más, un escudo extra. Bueno, al final la clasificación está ahí, ¿no?, creo que el equipo lo está haciendo bien, pero, bueno, tampoco nos tenemos que centrar en eso, ¿no?, creo que lo más importante de cada viernes es que el equipo compita, que seamos nosotros mismos y que le compitamos al saldoqueño con las armas que tenemos y haciendo el fútbol que nosotros vinimos haciendo y si hacemos eso, pues bueno, si nos ponemos líder, pues mejor que mejor, pero el equipo se tiene que centrar en competir y no en la clasificación. ¿Verdad? ¿Cómo has vivido tú estos partidos en el banquillo? ¿Eres de los que lo pasas fatal, te levantas las órdenes o estás más tranquilo? Yo la verdad que estoy más nervioso en el banquillo que dentro del campo, ¿no?, porque al final dentro del campo, pues más o menos, pues algo puedes hacer más, ¿no?, cuando estás en el banquillo puedes hacer menos y sientes que tienes un poquito menos de control y, hombre, los nervios y demás, pues apretan más y es más complicado en este caso emocionalmente estar en el banquillo casi que en el partido. ¿Te vende debajo de los tres palos el viernes? Yo estaré disponible y si el entrenador así lo decide, pues seguiré defendiendo la portería de Albacete, ¿no? Ya te digo, era un tema físico y nada más, ¿no? Creo que hay que recuperarse, ya me voy encontrando bastante mejor y de cara al viernes estaré disponible y ojalá esté ahí bajo palo. Bernabé, ¿cómo está siendo la competencia con Rosic? Pues competencia muy sana, ¿no? Creo que los dos hemos demostrado que estamos capacitados para defender la portería, al final, pues bueno, el entrenador por unos motivos o por otros, pues se decanta por un jugador o por el otro y igual que lo hay en la portería, lo hay también en los diferentes puestos del campo, ¿no? Al final creo que es lo mejor para el entrenador, para el equipo, que haya competencia en la mayoría de posiciones posibles y bueno, él es el que nos va a entrenar todos los días, es el que decide y al final, pues que los dos estemos a un buen nivel es lo mejor para el equipo. ¿Vos te estás adaptando a este modelo tan participativo del portero en el juego y tal? Pues bien, la verdad que se disfruta mucho, ¿no? Sí que es cierto que tienes que estar muy concentrado, muy atento, interpretar muy bien en cada momento que es lo que te requiere el partido y bueno, yo creo que bien, ¿no? Me estoy sintiendo, el otro día me sentí cómodo, creo que si tengo continuidad me seguiré sintiendo cómodo porque me veo preparado para hacerlo y bueno, creo que al final, pues nos hace, a los porteros nos hace ser más completos porque tenemos más participación, intervenimos en muchas facetas del juego y es algo que nos beneficia a nosotros. ¿Pero el portero tiene más miedo a fallar como te ocurrió el otro día con la jugada en la que al final haces ese parado en arrojado? Bueno, yo creo que esa jugada, el fallo vino un poco condicionado porque ya me apareció ese problema muscular y bueno, la verdad que es un pase bastante fácil, que lo normal es que no lo falle, pero bueno, tuve ese inconveniente y al final me llevo a fallar, pero yo creo que en ningún momento se me pasó por la cabeza el otro día tener miedo a fallar o tener esa presión de que lo pudiera hacer más, ¿no? Creo que siento el cariño de mis compañeros, el apoyo del cuerpo técnico y sobre todo también el otro día lo sentí ayer en el campo el respeto y el cariño de la afición y bueno, yo creo que si tienes todo eso prácticamente es imposible que sientas miedo o que tengas dudas de cómo hacer tu trabajo porque es algo que te ha ayudado mucho y aprovecho también para decir que estuvimos agradecidos por ello La profesión de portero es especial, si juegas juegas siempre, si no juegas no juegas nunca curiosamente entre los porteros suele haber buen rollo, aunque uno sea titular y el otro no a veces eso es que no tiene nada que ver con el resto, ¿no? Sí, a veces se ve como un poco raro, ¿no? porque al final pues hay que elegir entre uno u otro y es algo, pues bueno, que esas relaciones que el bien de uno, entre comillas, pues es el mal del otro, ¿no? porque el otro no juega, pero bueno, yo creo que hoy en día la mayoría de los porteros hay buen ambiente porque son conscientes de la realidad, yo con Rossi y también con Nacho, pues bueno, tenemos una relación muy buena trabajamos juntos todos los días y bueno, al final del otro día antes del partido, pues hablamos los dos cuando hubo el cambio de portero y lo dijimos, ¿no? que estamos los dos juntos, que aunque juegue uno pero que sea el que juegue que tiene el apoyo del otro y que esto es algo mutuo y al final pues el equipo se ve beneficiado de ello Cuando te dicen que vas a ser titular, ves también la pareja de centrales, que no hayas jugado nunca juntos ¿Qué se te pasa por la cabeza? No, confianza plena, yo como yo ya competí el año pasado, sé que tiene unas cualidades descomunales y más aún para la categoría en la que estamos y JT pues ya también lo conocía yo de años anteriores que hemos estado junto en Tarragona y sé que como defensa es un monstruo, ¿no? Creo que el otro día el míster planteó un auténtico equipazo con los cambios que hizo y bueno, al final es lo bueno y lo más importante, ¿no? Que el equipo tenga 11 jugadores que compitan bien pero que también tenga la gente del banquillo o la gente que el míster no elija para ese día que también den respeto y que estén preparados para competir como los que están dentro o más ¿Eres de los porteros pesados que estás todo el rato hablando y calentando que lo has dejado defensa? ¿Te lo has hecho aquí o en el río atrás o dejas un poco más tranquilidad? Bueno, un poquito punto intermedio, ¿no? Sí que cuando el equipo está un poquito apurado y quizás el rival nos está apretando más pues me gusta que mi equipo vea que estoy ahí, que lo estoy arropando y que sientan esa confianza de que estamos descendiendo bien y que no nos van a hacer gol fácilmente, ¿no? Y luego, pues bueno, cuando el equipo está bien y estamos atacando pues ya hayos que disfruten allí en el otro área y ya yo me quedo tranquilo con lo que estoy detrás El equipo ahora mismo es el mejor local pero hay que ganar fuera a ir a el viernes es un buen momento para hacerlo, ¿no? Sí, creo que es una oportunidad muy buena, ¿no? Al final tenemos que intentar ser nosotros mismos, hemos demostrado en todos estos partidos que en el momento que somos nosotros mismos podemos hacerle mucho daño a cualquier rival que tengamos delante y es lo que tenemos en mente, ¿no? Competir como sabemos, hacer lo que enteramos cada día con las herramientas que nos da el cuerpo técnico y ir a Sanlúcar a ganar y, bueno, entre comillas, pues borrar un poco lo que fue la última salida porque al final es algo que no, es una cara que no nos gusta mostrar no somos nosotros mismos cuando competimos así y es algo que tenemos que intentar que no sea más ¿Y cuál crees que es la causa de esas sendas goleadas que ya recibe el equipo fuera? Bueno, al final los partidos te llevan a una situación a otra, ¿no? Son detalles que se dan en el juego, dentro de los partidos pues hay muchas jugadas que son puntuales, que decantan la balanza hacia un lado u otro pero bueno, creo que tampoco hay que hacer más hincapié en ello porque ya es algo que hemos hablado entre nosotros sabemos dentro del vestuario por qué cometimos esos errores y por qué la balanza en estos casos se ha decantado hacia el otro lado y vamos a intentar que el viernes pues que se venga por algo hacia el otro punto Lo que pasa es que llama bastante la atención, ¿no? Bueno, un equipo que va de récord casi casi de partidos que no encaja ningún gol portería a cero con goleadas sonrojantes, ¿no? Parece que ese cortocircuita o no sé qué ocurre ahí porque contrasta muchísimo ese récord de portería a cero con esas goleadas que encaja de fuera, ¿no? Muy extraño Bueno, lo digo, al final somos el Albacete, ¿no? Sí que es cierto que cuando jugamos fuera de casa pues cualquier equipo quiere agarrarnos y si nos gana por cuatro mejor que si nos gana por dos, ¿no? Al final esa extra de motivación ellos lo aprovechan y se hacen fuerte en esa situación y bueno, al final se junta con que nosotros no competimos como sabemos competir y pues ya pues será la situación que se da, ¿no? Bueno, como he dicho antes, creo que tenemos que ser nosotros mismos sabemos en lo que hemos fallado e intentar el viernes competir como sabemos y traernos los tres puntos para acá